hola qué tal bienvenidos una vez más gracias por estar aquí en un nuevo vídeo yo soy sebastián y en esta ocasión vamos a ver un nuevo tutorial sobre la germinación de semillas por supuesto bueno pues anteriormente ya les había mostrado uno sobre la germinación de las semillas de guayaba por supuesto solamente que en esta ocasión pues quiero mostrarles además de esta variedad que si realmente es muy similar la forma de germinar las es realmente la misma se podría decir pero voy a darle algunos tips para que tengan en mente cómo pueden germinar prácticamente cualquier semilla pues desde su casa pero pues teniendo en cuenta de cuáles son las condiciones que debemos de tener en las plantas o mejor dicho a las semillas para poder germinarlas bueno pues para empezar lo único que estoy haciendo es dividir el fruto no como ya les había dicho en un principio esta es una guayaba rosada por supuesto y la única diferencia que como les menciono va a ser es esa de que la planta pues es diferente entonces esta es una de las formas que podemos tomar en consideración porque pues miren si ustedes están no sé tratando de germinar alguna variedad de algún fruto en específico por lo más probable es de que sea la de que la forma de germinación sea exactamente exactamente la misma a qué me refiero con eso como ustedes han visto en el canal en ocasiones lo que hacemos es ponerlas en las semillas dentro del refrigerador o el mismo fruto dentro del refrigerador por cierto tiempo con el fin de que las plantas pues piensen que están en invierno para después sacarlas y que piensen que ya están en primavera para que puedan germinar no bueno pues esto es muy similar en en todas se podría decir que las variedades del fruto por ejemplo yo ahorita tengo mis guayabas y lo que estoy haciendo es simplemente quitarle las semillas para poder lavarlas y la aquí lo importante es de que por ejemplo si ocupamos si queremos germinar semillas de otro tipo de guayaba es decir de otro color quizá otra variedad entonces pues el método será el mismo colocar las semillas en tierra regarlas abundantemente y tenerla cerca de una ventana con una temperatura un poco estable con el fin de que la planta pues crea que estamos en primavera porque por lo general es cuando comienzan a germinar las semillas porque ya hay mejores condiciones bueno pues entonces esto lo vamos a hacer con todas las variedades como estaba mencionando si en cambio lo que tenemos son es por ejemplo manzanas no sé amarillas manzanas rojas manzanas verdes pues en este esta planta como es básicamente un árbol caducifolio lo que vamos a hacer es simplemente a todas meterlas al refrigerador como lo hicimos en el vídeo de germinar las semillas de manzana bueno posteriormente haberlas lavado lo único que voy a hacer es colocarlas en el sol por aproximadamente unas seis u ocho horas con el fin de que se seque la mayor cantidad de agua que tienen porque estoy haciendo esto bueno simplemente es para que la pulpa sea un poquito más fácil manipularla después porque si ustedes ya las han intentado lavar se darán cuenta que la última parte de la pulpa pues es un poquito más complicada quitarla pues por eso entonces yo lo único que hice es dejarla con un poquito de agua y colocarla aquí afuera la intemperie pues posteriormente es muy fácil retirarlas bueno pues básicamente eso fue todo el procedimiento no hay que dejarlas más de un día secando en el sol porque esto puede dañar al embrión que quiero decir con esto pues puede dañar a las semillas y ya no pueden germinar correctamente bueno ahora lo que voy a hacer es colocarlas ya en el sustrato se podría decir para ponerlas a germinar siempre recomiendo para este tipo de semillas que tienen restos de pulpa germinarlas directamente en un sustrato yo estoy ocupando turba perlita y vermiculita como este sustrato en una composición de dos partes de turba una parte de perlita y una parte de vermiculita este es un sustrato se podría decir que no tiene nutrientes entonces como lo que es lo que vamos a hacer después agregar nutrientes por medio de cualquier fertilizante ya sea orgánico o inorgánico que queramos qué quiere decir con esto podemos ocupar por ejemplo los fertilizantes inorgánicos que venden en cualquier vivero solución nutritiva que es como la que vendo que él igual les enseño cómo usarla y cómo prepararla en la descripción de los vídeos del vídeo que te que están viendo ahorita en la descripción podrán encontrar todos los links sobre ello o también podemos colocar humus de lombriz que es por ejemplo un fertilizante orgánico pero bueno eso lo veremos un poquito más adelante de momento estoy ocupando este sustrato igual si quieren ocupar otro sustrato pueden ver en la descripción algunas ideas que yo tengo y que yo les muestro que pueden usar como sustrato bueno posteriormente al haber colocado un pequeño riego con el fin de asentar el sustrato voy a colocar nuestras semillas muy sencillo simplemente las estoy esparciendo y aquí es la cantidad de semillas también he visto preguntas sobre ello de que cuántas semillas debería germinar cuántas semillas debería colocar está como pueden ver es una pequeña maceta de tres pulgadas y entonces pues la cantidad de semillas que estoy colocando es muy alta se podría decir no entonces pues es más se podría decir que la cantidad de semillas no es el problema el problema será de cómo vamos a ir tratando a las plantas para que se desarrollen correctamente por ejemplo no vamos a dejar las plantas pongan ustedes que aquí tengo 50 semillas no voy a dejar las 50 semillas ahí todo el tiempo cuando germinen voy a tratar de separarlas para poder colocarlas en lugares individuales o en macetas individuales para que se desarrollen mejor pero bueno eso lo veremos como les menciono un poquito más adelante posteriormente a colocar nuestras semillas vamos a colocar una cantidad de sustrato del doble del tamaño de la semilla supongamos que nuestra semilla mide un milímetro no entonces lo que vamos a hacer es colocar una capa de 2 milímetros por supuesto que esto no tiene que ser completamente exacto pero vamos a tratar de aproximarnos lo más posible para que a la planta no le cueste ningún trabajo el empezar a germinar posteriormente a ello vamos a regar nuestra planta nuestras nuestra maceta y esto puede ser con cualquier tipo de agua porque también me han llegado a preguntar de qué es mejor el agua de lluvia es mejor el agua de si la verdad la mejor cita se podría decir que es el agua de lluvia sin embargo podemos ocupar cualquier agua el agua del grifo incluso el agua de garrafón que también es muy cara por supuesto no lo recomendaría pero aquí nos vale cualquier agua así que por eso no se preocupan bueno posteriormente a ello lo único que yo voy a hacer es etiquetar porque pues como ya saben aquí en el canal germinamos varios tipos de plantas entre otras cosas entonces pues para mí para facilitarme el saber identificar qué planta fue la que germine por lo único que voy a hacer es etiquetarla vamos a colocar la variedad e incluso podríamos colocar la fecha con el fin de determinar si las plantas germinaron o no pero esto es muy sencillo porque las plantas por ejemplo de guayaba germinan muy fácil y muy rápido así que de esto no tendremos ningún problema ahora vamos a ver el tema de la luz el tema de la luz es interesante de cierta forma porque por ejemplo a mí se me facilita mucho los sistemas de cultivo indoor que es básicamente con luz artificial tener a las plantas porque dentro de casa las condiciones de temperatura son muy buenas o muy favorables entonces las plantas se pueden desarrollar correctamente sin embargo si ustedes no quieren gastar en nada de ello por supuesto que podemos tenerla en una ventana que es lo más recomendable porque por el mismo hecho de que como están dentro de casa las temperaturas son un poquito más estables no hace tanto no no varía tanto la temperatura con respecto al día y la noche entonces las plantas o las semillas que estamos germinando están mejor cuidadas y deben ser a través de una ventana los primeros días en sombra dos días en sombra y posteriormente las pasamos cerca a una ventana para que puedan estimularse para desarrollarse no para empezar a germinar es muy fácil cómo germinar este tipo de plantas la guayaba por ejemplo pero pues por supuesto que puede haber problemas no ahora la parte del riego esta zona también las partes interesantes porque yo las riego por bandeja que quiere decir esto como pueden ver en la imagen simplemente es colocar el luz en la maceta en este caso y llenarla hasta dos o tres centímetros como máximo para de agua en una bandeja entonces se podría decir que la planta sub y riga la tierra absorbe la humedad la absorbe el agua mejor dicho entonces pues se mantiene en un óptimo se podría decir estado de humedad la tierra o el sustrato en este caso y como les mencionaba posteriormente a ello unos un mes aproximadamente empezaron a germinar nuestras semillas es muy fácil es muy rápido si no te germinarán a partir de un mes lo más probable es de que ya no vayan a germinar entonces yo te recomiendo que vuelves a intentarlo es muy fácil germinar las si las lavamos correctamente colocamos un chorrito de cloro para desinfectar los cuando las lavamos y listo eso sería todo porque la como ya saben la pulpa puede llegar a generar hongos lo que puede llegar a provocar que nuestra planta nuestros nuestras semillas se infecten por estos mismos hongos y pues mueran los embriones pero bueno ahora lo único que yo voy a hacer es empezar a separarlas y les mostraré más adelante en un segundo vídeo cómo se van a estar desarrollando hasta ahorita porque ya tienen algunos meses desde que las pase allá macetas individuales pero como les menciono eso lo veremos en el próximo vídeo por el momento es todo espero que les haya gustado espero que les haya sido de utilidad si es así les encargo un like al igual que comentenme las dudas que tengan yo los dejaré aquí y los veré la próxima semana con un nuevo vídeo hasta luego y y y y y y y ¡Gracias!